¡Aaaaaaah! El... ¡Ay! ¡Aaaaaaah! ¡Uy! ¡Creo que me he roto algo! ¡Ay! ¡Mi tobillo! ¡Ay! ¡Mi tobillo! ¡Eha! 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 ¡No funciona! ¡Por mis circuitos! ¡Estamos en la cabecera de Scooby-Doo! ¡Esto es una pasada! Sí, pero esta cabecera está llena de trampas, así que no toquéis nada. ¿Para qué servirá esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Chismas! ¡Caracoles! ¡Perdón! Lo acabo de decir... ¡No! ¡Aaah! Anda, siéntate... Vaya... gracias... ¡Ya está bien, Harry! ¡Díjate de jueguecitos y dale la cara! ¡Estoy aquí mismo! ¡Uuuh! No me da miedo un fantasma, canijo. ¡Son mis calzoncillos! ¡Aaaaaah! ¡Ya te has divertido, Harry! ¡El monstruo! ¿Quién crearía algo tan disparatado y poco ético? ¡Chico bestia! Oye, quiero hablarte con pelos y señales de mi creación disparatada y poco ética. ¡Ahora no, jefe! Estoy liado con una cosa. ¿En serio, tío? Tranquilo. A ver, chicos, tranquilos. Pensemos un plan. ¿Qué vamos a pensar? Robin es un huevo y somos los siguientes. Estábamos cazando huevos y ahora es a nosotros el que dan la caza. Tranquilo, tío. Solo es mi tripa. Normas. Cuidar a cripto. Super síes y super noes. ¿Todo irá bien siempre y cuando sigamos las normas del manual? Tranqui, colega. Está controlado. ¡Adiós, el superhombre! ¡Hasta la semana que viene! Bien. Esto es una responsabilidad enorme, Titans. Así que no metamos la pata. ¡Eh, cripto! ¿Nos solemos los traseos? ¡Ahí va! Has cambiado de marca de pienso, ¿no? Me hace ilusión comerme un cuenco de mis cereales favoritos del mundo mundial. ¡Ah! ¡No hay! ¡Jefe! ¡Te estás comiendo mis cereales! Se siente, chaval. Haber madrugado. Necesito un cuenco para mejorar mi tránsito intestinal. Y yo diez para que mi tránsito sea... ¡Extremo! ¡Dame los cereales! ¡Obrígame! ¡Pelea, pelea, pelea! Os estáis comportando como un par de críos. ¡Eh! ¡Me habéis derramado la leche! ¡Ah! ¡Le prometías a que haría de... ¡Vigilante! ¡Mula, mula, tonto! El mismo. Tengo que pediros que os vayáis a casa. Pero si hemos venido a Drede. Dejadme que hable con él de búho a búho. ¡Uh, uh, uh! ¡Eh, no! ¡Uh, uh! ¡No, no! ¡Uh, uh! ¡No! ¡Ni aunque me invitéis a comer! ¡Ah, ah, ah! ¡Soy la siguiente! ¡Fijaos! ¡Estar acaba de vivir unos grandes cacacacambios! ¡El cierto! ¡Me he convertido en la glamurosa rockera Glam! ¡Qué guay! ¡Menuda rareza espacial estás hecha! ¡Uy! ¡Me toca! ¡Toma ya! Mi personaje desmetalero sembrará el pánico en los corazones de los villanos del mundo. ¿Tienes una araña en el traje? ¿Una araña? ¡Ah! ¡Yo paso de plataformas! ¡Qué pasada, chico bestia! ¡Me encanta tu look de alternativo de los noventa! Gracias. Es que me gusta bailar fresquito. La demandante afirma que pese a sus numerosas advertencias, el acusado sigue usando su cepillo de dientes. Es el correcto, señoría. Y tengo las pruebas que lo demuestran. ¡Qué asco! ¡Qué problema hay! Lo dejé en su sitio. Y no solo eso, señoría. Este maleducado me coge siempre el jabón y me lo deja lleno de pelo sucio. ¡Fíjese! ¡Exagerados! Los pelos de gorila no tienen nada de malo. Eso no es nada comparado con lo mío. Fíjense en la calamidad que grabé con la cámara. Ese sándwich se podía comer sin problem...